Siempre estás buscando lo que no Todo lo que no se hace presente Siempre estás mirando lo que no Lo que es tuyo ya no sirve más Toda tu estrategia se cayó Solo sos mortal Solo sos mortal Solo sos mortal Solo sos vos Cuanto caminaste sin mirar Y te tropezaste en el camino Cuanto tiempo pudiste llorar Confundiendo malo y diferente Toda tu estrategia se cayó Solo sos mortal Solo sos mortal Solo sos mortal Solo sos vos Toda tu estrategia se cayó Solo sos mortal Solo sos mortal Solo sos mortal Solo sos vos Toda tu estrategia se cayó 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 Toda tu estrategia se cayó